A la luz de los hechos, hoy lo que pensábamos en ese momento con un grupo de compañeros que después fuimos dando forma, que se sumaron otras agrupaciones políticas también a trabajar desde lo generacional, demostramos que hay mucha gente que opina lo mismo, que hay mucha gente que quiere que haya un cambio en la manera, por supuesto, de resolver los problemas, con una nueva generación que ingresa a la política, lo que hemos hecho en los municipios. Creo que esto también nos ha venido muy bien lo de Sergio Massa, del Frente Renovador y de muchas otras provincias también, y también lo de Martín Isaurral, con estos estilos que tienen que ver con estilos de gestión, con política de Estado, con no estilos confrontativos, sino que el valor es defender los ideales, pero también hacer una síntesis para llegar a las soluciones, para resolver el problema a la gente, con liderazgos modernos, liderazgos de la nueva Argentina, de nuevos siglos, que tengan que ver con el futuro que nuestro país necesita, con ponernos más de acuerdo con hacer política de Estado, porque tenemos un gran país.